Bienvenidos a Eccentricidades del Tiempo, el canal donde la historia cobra vida. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante al corazón de Sudamérica para explorar uno de sus mayores enigmas, el Imperio Inca. Inicio y primeros pasos de expansión. Inicialmente, el Imperio Inca era un pequeño dominio centrado en la ciudad de Cusco. Durante sus primeros años, poco se sabe sobre los gobernantes específicos o los detalles de su administración, ya que esta época está envuelta en mitos y leyendas. Desarrollo de un sistema económico y militar. La expansión del Imperio Inca fue impulsada por un sistema económico y militar bien estructurado. Económicamente, los incas desarrollaron una red de comercio y tributo que les permitió acumular riquezas y recursos. Estrategias de expansión. Los incas emplearon una combinación de alianzas matrimoniales, diplomacia y conquistas militares para expandir su imperio. A menudo, integraban a los pueblos conquistados en su imperio a través de un sistema de intercambio cultural y administrativo, permitiendo cierto grado de autonomía local mientras imponían su propia burocracia y cultura. Red de caminos y comunicación. Una de las claves del éxito del Imperio Inca fue su impresionante red de caminos, conocida como el Capac Ñan, crecimiento y alcance del imperio. Hacia el siglo XV, el Imperio Inca había crecido significativamente, extendiéndose por gran parte de la región andina. En su apogeo, el imperio abarcaba territorios que hoy forman parte de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, convirtiéndose en el mayor imperio de la América precolombina. La leyenda de los hermanos Ayar. La primera leyenda importante relata la historia de los hermanos Ayar, quienes jugaron un papel crucial en la fundación del Cusco, la capital del Imperio Inca. Según esta leyenda, cuatro hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auka, junto con sus esposas, emergieron de tres ventanas o cuevas en Pacaritambo, un lugar sagrado para los indes. Los hermanos, guiados por signos divinos, emprendieron un viaje para encontrar un lugar ideal para establecer su nuevo reino. Por ejemplo, Ayar Cachi, conocido por su gran fuerza, fue engañado para regresar a la cueva, donde fue encerrado debido al temor de sus hermanos a su poder. En Cusco, Ayar Manco, quien más tarde sería conocido como Manco Capac, clavó un bastón de oro en el suelo, un acto que simbolizaba la elección divina de ese lugar para la fundación de su nueva ciudad y el inicio del linaje de los gobernantes incas. La leyenda de Manco Capac y Mamá Oclo. La segunda leyenda, popularizada por el cronista mestizo inca Garcilaso de la Vega, narra la historia de Manco Capac y Mamá Oclo, hijos del Sol. En esta versión, el dios Sol, preocupado por el estado primitivo y caótico de los pueblos en la tierra, envió a sus hijos para civilizar a la humanidad. Llevaban consigo un bastón de oro y se les instruyó que dondequiera que pudieran hundir el bastón completamente en la tierra, deberían establecer una ciudad. Después de un largo viaje, lograron hundir el bastón en el valle de Cusco, señalando el lugar para la fundación de su capital. Ambas leyendas, aunque diferentes en detalles, comparten temas comunes como la intervención divina, la búsqueda de un lugar sagrado para la fundación de Cusco y el establecimiento de una dinastía gobernante. Estructura política y social. El imperio inca estaba organizado en una estructura dual, dividida en dos sectores principales, anán, militar, y urín, religioso. Esta división reflejaba la cosmovisión andina de un mundo equilibrado y dual. El Zapa Inca, considerado descendiente directo del dios Sol, era la máxima autoridad, ejerciendo un poder absoluto y teocrático. Bajo él, la nobleza incaica, compuesta por parientes y aliados cercanos, administraba el imperio. Pachacútec, uno de los gobernantes más destacados, jugó un papel crucial en la transformación del Cusco de un simple reino a un vasto imperio. Esta reorganización permitió una administración más eficiente y una mejor respuesta a las necesidades locales. Conquistas y expansión. Bajo los reinados de Túpac Yupanqui y Huayna Capac, el imperio inca experimentó su mayor expansión. Túpac Yupanqui extendió el imperio hacia el sur, hasta el actual Chile, y hacia el norte, hasta Ecuador. Huayna Capac continuó esta expansión, consolidando el control incaico en Ecuador y moviéndose más al norte en el actual Colombia. Los incas solían integrar a los pueblos conquistados a través de un sistema de mitimáes, reubicando a poblaciones enteras para asegurar la lealtad y difundir la cultura incaica. Declive y caída del imperio La muerte de Huayna Capac marcó el inicio del declive del imperio inca. La división del imperio entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa, llevó a una devastadora guerra civil. Atahualpa finalmente salió victorioso, pero el imperio estaba debilitado y dividido. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, coincidió con este periodo de inestabilidad. La captura y posterior ejecución de Atahualpa en 1533 marcaron el fin efectivo del imperio inca, aunque la resistencia continuó en algunas regiones durante varios años. Aspectos culturales y económicos Los incas hablaban el quechua clásico, aunque en su imperio convivían múltiples lenguas y culturas. Su economía se basaba en la agricultura, con sistemas de terrazas y riego avanzados, y en la pesca, especialmente en las regiones costeras. La sociedad incaica estaba estratificada en nobles, plebeyos y siervos. Los nobles incluían a la familia real y a la aristocracia de mérito, mientras que los plebeyos y siervos formaban la base de la pirámide social, trabajando en la agricultura, la artesanía y la construcción. Legado arquitectónico y cultural A pesar de la destrucción durante la conquista española, los incas dejaron un legado arquitectónico y cultural impresionante. Sobresalen Machu Picchu, Sacsayhuaman y otras estructuras que demuestran su avanzada ingeniería y arquitectura. En cerámica y escultura, los incas mostraron un estilo distintivo que reflejaba tanto su cosmovisión como su dominio técnico. Su legado también perdura en las tradiciones culturales, la lengua quechua y las prácticas agrícolas que continúan influyendo en la vida moderna en los Andes. Y así, amigos de Excentricidades del Tiempo, concluimos nuestro viaje a través de la fascinante historia del Imperio Ingo. Desde sus míticos orígenes hasta su trágico ocaso, hemos explorado las maravillas y los misterios de una de las civilizaciones más impresionantes de América del Sur. Espero que este recorrido por el pasado les haya inspirado y enriquecido tanto como a mí. No olviden suscribirse al canal para más aventuras en la historia y compartir este video con aquellos que, como nosotros, disfrutan desentrañando los enigmas del tiempo. Si tienen comentarios, preguntas o sugerencias para futuros temas, no duden en dejarlos abajo. Hasta la próxima, Exploradores del Tiempo. Sigan descubriendo, sigan aprendiendo y sigan maravillándose con las excentricidades de nuestra historia. Adiós y hasta la próxima aventura.